Hola chicos, seguimos con la ficha de nivelación número 2 en el área de Matemática, Resolución de Problemas, Educación General Básica Media, Región Sierra Amazonía. Primero, encierra las unidades en las que se miden adecuadamente los siguientes objetos. Primero, el lápiz se mide en centímetros, la carretera en kilómetros, el cuaderno en centímetros y el pizarrón en metros. Segundo, estima la medida de los siguientes objetos en las unidades indicadas. El lápiz mide 11 centímetros, la vela 1 decímetro, la llave 54 milímetros, el clavo 5 centímetros. Tercero, escribe B si es verdadero o F si es falso según corresponda. Literal A, una regla mide menos de un centímetro, falso. Literal B, la altura de un automóvil es de menos de 5 metros, verdadero. Literal C, una botella de gaseosa de 3 litros mide menos de 370 milímetros, verdadero. Literal D, la longitud de un billete de un dólar es igual a 15 decímetros, falso. Cuarto, escribe la cantidad de dinero que corresponde a cada grupo de billetes. En el primer grupo de billetes hay 12 dólares, en el segundo hay 16 dólares, en el tercer grupo hay 11 dólares, en el cuarto grupo hay 18 dólares y en el quinto grupo hay 20 dólares. Quinto, completa la siguiente tabla con sus equivalencias en meses, años y semanas. El coyote tiene un promedio de vida de 60 meses, lo que equivale a 5 años. El pájaro, su promedio de vida son de 10 años, lo que equivale a 120 meses. Y la abeja, tiene un promedio de vida de 49 días, lo que equivale a 7 semanas. Sexto, completa las siguientes equivalencias. Literal A, 70 minutos equivalen 1 hora y 10 minutos. Literal B, 123 minutos equivalen 2 horas y 3 minutos. Literal C, 2 horas equivalen 7200 segundos. Y literal D, 24 minutos equivalen 1,400 segundos. Séptimo, encierra la media de capacidad más adecuada para los siguientes objetos. El cartón de leche, su media de capacidad es el litro. En la pintura, un galón. En la salsa de tomate, una taza. Y en el champú, un litro. Octavo, resuelve los siguientes problemas. Literal A, Julio mide 16 decímetros. ¿Cuántos centímetros le faltan para medir 2 metros? Para transformar los 16 decímetros a centímetros, debes multiplicar por 10, dándonos como resultado 160 centímetros. Por lo tanto, para completar los 2 metros, nos faltarían 40 centímetros, ya que en 2 metros hay 200 centímetros. Literal B, ¿cuántos centímetros quedan de una tabla que mide 67 decímetros de largo si se corta un trozo de 32 centímetros? Para transformar los 67 decímetros a centímetros, debes multiplicar por 10, dándonos como resultado 670 centímetros. Por lo tanto, para conocer cuántos centímetros nos quedan, debemos restarle los 32 centímetros del trozo que se cortó, quedándonos 638 centímetros. Noveno, escribe la cantidad de monedas necesarias para obtener la cantidad indicada. Intente usar el menor número de monedas posible. En 35 centavos utilizaremos una moneda de 25 centavos más una moneda de 10 centavos. En 40 centavos utilizaremos una moneda de 25 centavos, una moneda de 10 centavos más una moneda de 5 centavos. En 96 centavos utilizaremos una moneda de 50 centavos, una moneda de 25 centavos, dos monedas de 10 centavos, más una moneda de 1 centavo En 84 centavos utilizaremos una moneda de 50 centavos, una moneda de 25 centavos, una moneda de 5 centavos, más cuatro monedas de 1 centavo Décimo, escribe la cantidad de dinero que debes recibir devuelto al comprar los diferentes productos Si compro una raqueta y un balón, tengo un gasto de 14 dólares Si pago con un billete de 20 dólares, recibiré devuelto 6 dólares Si compro un salvavidas y un helado, tengo un gasto de 6 dólares con 50 centavos Si pago con un billete de 10 dólares, recibiré devuelto 3 dólares con 50 centavos Si compro dos raquetas, tengo un gasto de 22 dólares Si pago con un billete de 50 dólares, recibiré devuelto 28 dólares Y si compro dos helados y un balón, tengo un gasto de 4 dólares Si pago con un billete de 5 dólares, recibiré devuelto 1 dólar Décimo primero, registro la hora de los relojes digitales en los relojes análogos Literal A, 4 horas 30 minutos Literal B, 9 horas Y literal C, 6 horas 25 minutos Décimo segundo, observa las siguientes imágenes y responde Literal A, ¿qué objeto tiene la menor masa? La tienen los crayones Literal B, ¿qué objetos tiene una masa menor a un kilogramo? Tienen menor masa el cuaderno, la cartuchera y los crayones Literal C, si se juntan los tres primeros objetos, ¿cuántos kilogramos suman en total? Suman un kilogramo con 100 gramos Y literal D, ¿cuál es la masa total de los objetos en kilogramos? Su masa total es de 5 kilogramos Con esto, hemos terminado No te olvides de completar tu escalera de reflexión de mis aprendizajes Nos veremos en un próximo video Gracias chicos, bendiciones ¡Gracias! Gracias 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 Gracias